Y acá la puede ver. De ahí está esta leyenda de Nessie que lo puede ver que es una criatura grande. Acá está el cuento de la abeja Aragana. Acá está el cuento del árbol mágico. También acá está el cuento de la hormiga y el ratón. Y ahí está esta adivinanza, pequeño como un ratón y cuídala, casa como un león. Es llave. Acá está la adivinanza, una señorita muy señorada. Lleva sombrero verde y una blusa colorada. ¿Quién es? Fresa. Acá está esta otra adivinanza. Oro parece plátano, es ábrela cortina y verás lo que es. No es un plátano, pues no es que ahí dicen. Este es un chiste. ¿Cómo maldice un pollito a otro? Maldito seas. ¿Hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana. Este es otro chiste. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Y bueno, profe, acá ya les mostré mi cuadernillo. Díganme si les gustó.